de la comunidad de Rancho Alegre del Llano en este municipio detuvieron los trabajos de excavación que realizaba una compañía constructora para instalar una torre de energía eléctrica para exigir que la Comisión Federal de Electricidad les pague por las afectaciones que ocasionará en esa localidad por el paso de la red de alta tensión. Los pobradores, entre los que se pudo ver a alumnos de la Escuela Telesecundaria Cuauhtémoc y de la Escuela Primaria Rural del Estado Moctezuma I, impidieron que se llevaran a cabo la excavación de un pozo junto al inmueble de la primaria, donde colocaron una manta que decía los habitantes de Rancho Alegre del Llano no dejarán instalar la Torre 51 hasta que se nos indenice las partes afectadas de las escuelas. De acuerdo a Roberto Magaña González, responsable de la Comisión de Asentamientos Urbanos en la Comunidad, la paraestatal pretende ubicar una torre de la red de alta tensión cerca de la escuela primaria, sin pagar a los pobladores la indemnización correspondiente por el uso de suelo. Sabedora dijo de que ocasionará afectaciones tanto a ese plantel como al de la telesecundaria, que está a 100 metros de ese lugar. La inconformidad de nosotros es porque la Comisión Federal no ha venido aquí a hablar con nosotros para ponernos de acuerdo aquí en la zona afectada por la línea de la alta tensión. Y nosotros lo que queremos es que vengan para que hablemos sobre la situación que estamos, que no están cumpliendo ellos como habíamos platicado con la Comisión, que van a venir ellos para tener un arreglo, pero no han venido a hacer ninguna reunión, asamblea con los hidratarios, nada. La inconformidad, todo eso es. Y no vamos a dejar permitir que aquí la Comisión Federal instale la torre número 51 por motivo a que hasta cuando se nos indemnice todo, entonces sí, que sigan trabajando ellos. Vemos que incluso ya comenzaron a excavar y ustedes pararon la excavación, ¿no? Sí, paramos la excavación porque ya empezaban a trabajar, pero venimos algunos, algunas personas, todos de aquí, varias personas de la comunidad y paramos todo aquí el trabajo que iban a hacer. Ellos estuvieron de acuerdo, ¿no? Pues si no han venido a arreglar ningún, nada con ustedes, pues no, nosotros nos cambiamos más adelante y arreglense, hablen, platiquen para que, con lo de la Comisión, para que ya tengamos, este, ya, un arreglo, pues ya de la zona afectada, aquí en la primaria. Lo que vemos exactamente, que la zona afectada es esta primaria y parte de la telesecundaria que está aquí, ¿verdad? Sí, la primaria, sí, la primaria, este, el campo de fútbol, la cancha de básquet y la telesecundaria. ¿Cuál sería el llamado que usted haría? Pues yo lo que haría el llamado, pues, que la Comisión Federal, pues, viniera, que tomara cartas en el asunto del problema que tenemos aquí, que no nos han tomado en cuenta y queremos que nos paguen las partes afectadas o nos indenicen, pues, las dos, ciudadanos, ¿sí? Porque, pues, aquí lo que estamos viendo, que nosotros nos están haciendo a un lado como que si no tuviéramos aquí nadie en el pueblo, sino que pasan, pueden tumbar lo que sea y no nos tocan para nada, no nos toman en cuenta. Mientras mostraba los documentos que avalan la propiedad de los terrenos a favor de las dos instituciones educativas, Magaña González llamó a los directivos de la CFE para que vayan a ese pueblo y acuerden con los pobladores las indemnizaciones correspondientes por el tendido de la red eléctrica y advirtió que mientras no lleguen a un acuerdo, los colonos se mantendrán en la misma postura de impedir que se hagan los trabajos en ese lugar. Informó para Canal 6, Rodolfo Valadez.